continuando con lo que desencadenó el supuesto error que quería hacer carola con imantado de darle una paliza y tal ahí a su personaje de policía y tal y luego fueron la gente de su chat a dar de por culo pues sirizur habló al respecto vale sirizur habló al respecto y de ahí se desató bastante debate pero me encanta que a mí me gusta que pese que pese que tenga tela estoy la que tenga tela está la polla la conexión no se cae vale no se cae en internet pero estoy viendo que a twitch le cuesta es que descubrí descubrí un inciso descubrí que twitch me petaba la conexión entonces me descarga un software para limitar la descarga de twitch porque es que si no me peta estos días me voy a estar poniendo ropa de y yo juan es que me cago en dios pero como me gusta como me gusta venga pero hablanos de lo que vas a hablar sirizur y espero que la gente está la gente está bueno a ver enfadada para tampoco la gente no creía que iba a ser algo que la gente sacara la palestra para hablar del tema del rol no he metido con ningún streamer aquí es donde está la situación que lo que yo he dicho es que no se puede que no que no hay que defender a tu streamer es lo que he dicho tío yo que sé es lo único que he dicho o sea imantado hace su rol de puta madre se lo pasa bien carola hace roles de puta madre lo sabemos todos y lo que no puede ser es que cuando se acerque un rol es que me he sentido súper identificado por cosas que me han pasado a mí yo siendo jefe de una banda había un streamer grande que se rió de mi personaje que se puso a reírse de mi personaje porque no tiene ruedas y yo planeé secuestrar no he visto ese rol pero tiene pinta de que sirizur hace unos roles muy potentes lo para darle una lección tú sabes cómo se llenó el chat de peña por intentar hacer eso por estar planeando hacer eso porque como se estaba riendo de que yo iba en silla de ruedas le iban a pegar dos batazos en las piernas para que llevara un rato unas un ratito la cosa es que porque se vaya en silla de ruedas ese personaje en aquel momento que fue en silla de ruedas lo único que iba a hacer es que fuera más divertido su rol de los discapacitados lo podrían poner por ríos de los discapacitados pero bueno pero eso me da igual pero al final el rol de su personaje si es que por qué no ya veis lo vi que funciona twitch las mejores historias tienen subidas y porque se vaya en silla de ruedas ese personaje en aquel momento que fue en silla de ruedas lo único que iba a hacer es que fuera más divertido qué pasa pablo muy buenas trump y cuánto tiempo tío su rol de los discapacitados lo podrían poner por ríos de los discapacitados pero bueno pero eso me da igual pero al final el rol de su personaje si es que porque iban porque iban a funar al personaje que se rió de que mi personaje fuera en silla de ruedas cuando es un personaje es que es un personaje si es que eso eso no está aquí en en el contexto también te digo una cosa hay veces hay veces que la gente descarga su ira o hace comentarios pero sobre el personaje la gente está hablando del personaje y luego son los streamers no digo que sea este el caso pero luego son los streamers los que confunden el ic con el oc o sea confunden la crítica a su personaje y se lo llevan a lo personal esto ha pasado esto ha pasado me acuerdo con cristinín y no sé en qué servidor era lo tengo por en mi canal de youtube pero esto pasó o sea que estaba lleva lloviendo críticas pero era su personaje por lo que estaba haciendo hice pero bueno estaba hablando es que eso está bien eso está bien que que tu personaje sufra críticas por sus decisiones o por lo que está haciendo eso está guay y yo creo que es parte del juego de del roleplay a la hora de streamear roleplay es que si no la gente de qué coño va a hablar jajajaja y ya está es lo único que puede poner en el chat pero hay veces que eso lo eso lo confunde los propios streamers cuidado cuidado es que mi personaje era un jefe de una banda el tema está en que yo dije pues está metiendo conmigo le vamos a dar una lección le pegamos con un bate en las piernas y fuera del rol yo le había dicho y tienes que llevarlo un ratito hasta donde de hecho le dije hasta cuando tú consideres hasta cuando tú creas que te sirve para tu rol cuando te canses fuera joder vamos las mejores historias tienen subidas y tienen bajadas y que una persona quiera darle un rol de de un rol de yo que sé de que le quieren pegar una paliza de que lo quieren dejar hecho mierda en qué le afecta al público porque después de que sucede ese rol malo es cuando los pequeños momentos son buenos te quiero silly pero si es que esto pasa en todas las historias de las películas tío o sea en más es un mantras en cualquier historia cualquier guión el protagonista empieza normal empieza guay tiene su vida no aparentemente vale les surge algún desastre personal o lo que sea o se plantea hay una premisa en la que que tiene un problemón tiene un problemón o tiene que salvar a alguien o lo que sea son más son así todas las historias y luego arco de redención lo acaba arreglándolo o no acaba arreglándolo o no pero lo intenta tiene subidas y bajadas todos los personajes tienen momentos que están bien momentos que están mal coño el rol play necesita de momentos malos para tener luego momentos buenos lo necesita porque si solo eres un personaje que gana y gana y gana es un personaje aburrido y esto es tan simple como que pues cuál es tu personaje favorito decirme cuál es tu personaje favorito de cualquier cosa de una serie de una película bobe esponja puesto al 100% existe un personaje que ha tenido subidas y bajadas bobe esponja bajadas cuando seguro cualquier personaje cualquier cosa de película que sea sido de tu favorito ha tenido momentos malos y luego los momentos buenos se han resaltado muchísimo gracias a eso yo creo que suele pasar más con streamers que no es que bobe esponja no tiene momentos malos porque cuando le surge momentos malos no se entera de que son momentos malos es tan imbécil bobe esponja es tan subnormal bobe esponja por eso me encanta ese personaje que cuando está en un momento malo él lo convierte en bueno porque no se entera lo veo mucho no pero pero yo no creo que la culpa no es de los streamers si es que la culpa no es de los streamers si es que la culpa es del público si ahora estáis buscando un personaje que sea solo subidas y vais a decir que es vuestro personaje favorito no me vengáis con tocando los huevos ahora casualmente un personaje que exista lo mal acostumbraron con roles pactados y las pelis de quinta ahora cuando los roladores quieren generar buenos roles y se quejan especialmente cuando no son sus favoritos me pero no a lo mejor si lizur no hizo roles pactados o no llevó el rol al rol show que muchos llevan ahora o algunos llevan ahora y quieren seguir llamando los roleplay mejor no es eso entonces tampoco puedes culpar a a unos roleadores o a unos streamers por lo que hayan hecho otros no tampoco tiene por qué comerse la mierda por ahí que sólo sea el mejor y el mejor y el mejor casualmente va a ser vuestro favorito va a ser la mejor historia contada del mundo pues no me lo creo tío mi personaje favorito es goku justo pues mira justo justo goku es la mejor historia para justo goku que me estás contando su lore está centralizado en que tiene que pelearse quedarse medio muerto para conseguir poder porque los saiyan para conseguir poder les tienen que dejar medio muertos los beats sí perdón de goku es así acaba hecho mierda viene un personaje fuerte y entrenan muchas gracias te lo agradezco un montón gracias tío joder las mejores historistas por ahí que son cargar esto porque puto tweets estáis viendo eh estáis viendo a menos no se que a la conexión a menos no se os corta la conexión y no tenéis que refrescar ni os vais simplemente refrescamos tweets y continuamos puta basura una una papeada termonuclear para ganar poder porque ese es el lore de un saiyan para hacerse más fuerte se tiene que quedar medio muerto es que la culpa de los fandoms aferrimos que no ven más allá eso es cierto sí ya está esa es la culpa pero ahora bien que vas a hacer contra eso puedes minimizar el impacto puedes moderar tu chat para que la mayoría de esos comentarios no te lleguen y los estén moderando moderando otras personas antes de que tú lo llegues a leer puedes aprender a lidiar con esos comentarios y pasar de ellos pero no puedes acabar con ellos que es que es la sensación que me da que quieren conseguir muchos streamers o sea no puedes acabar no puedes adoctrinar a todo el mundo como tú quieres ni van a actuar como tú quieres que actúen no no pues si se pudiese hacer eso no existirían leyes porque no habría asesinos no habría delincuentes no habría gente robando ni haciendo cosas mal vale sería un mundo súper bueno pero es el mundo duro el mundo duro es que la mayoría de personajes buenos no son personajes que solo ganan y ganan y ganan y ganan la mayoría de personajes buenos tienen que tener momentos malos y cuando alguien se digna en un rol a hacer roles sean que son malos para el personaje pero que son malos pero que son que se lo han buscado también porque en el caso de lo que vi de Carola porque yo me puse a mí en el caso de Carola Imantado se lo estaba buscando estaba tocándole la polla a un sheriff que es corrupto además es corrupto entonces pues va a haber consecuencias negativas para el personaje de Imantado yo ahora mismo estoy que me gusta ver roleplay y todo eso sabéis que a mí a mí el roleplay me ha gustado toda la vida porque es algo que me toca mucho pero sabes una cosa que no me gusta mucho de esos tipos de roles que hace lo voy a decir que el tema de los CK es tan arbitrario a veces o sea el personaje de Imantado no se va a llevar un CK haga lo que haga a no ser que sea su decisión o el de Auronplay tampoco Auron tampoco se va a llevar un CK de hecho lo dijo hace poco que a él no le va a hacer un CK a nadie que su CK ya lo tiene pensado como va a ser que el CK no se lo va a hacer nadie entonces tú te puedes meter en las movidas que tú quieras que tu personaje no va a acabar nunca no va a sufrir consecuencias graves nunca o la más grave que puede ser que es un CK me parece injusto parece un injusto y un sinsentido luego hay otros personajes o sea el rebón le acaba de hacer CK a dos policías habría que ver todas las cosas que ha hecho Imantado y en todas las movidas que se está metiendo si justo claro es que es otra historia no han metido que es que es de la CIA y claro ya tiene ahí chanchullos ya se han agarrado con eso bueno pues ya se han agarrado con eso pero aún así aún así y precisamente a eso es a lo que me refería en el momento que hicieron mainstream en el RP con los benditos roles pactados y los PJ eternos e inmortales se cargaron a los roladores de verdad mira por ejemplo Tomate King Tomate King ¿cuántos CK se ha comido cuando él no lo esperaba? que ha llegado una situación en un momento que dice mira esto tengo que rolear los CK o sea me han hinchado a tiros con sentido o sea en un rol que ha tenido sentido que yo me he metido aquí y tal me han hecho esto me tengo que llevar CK por lo que me han hecho y se lo lleva y ya está punto ahora todos quieren terminar a día de hoy todos los streamers quieren terminar su rol con escenas pregrabadas haciendo cine o sea quieren terminar su rol sin hacer rol esto es acojonante o sea quieren terminar el rol sin hacer rol ¿cómo te comes eso? ¿cómo te comes eso? que se es que es que para mí haciendo ese final te cargas todo el trabajo anterior digo para qué ha servido todo esto si ya sabías hacia dónde iba a llegar qué sentido ha tenido todo esto si tu personaje sabe cómo va a terminar da igual o sea da igual el camino da igual el camino si el destino es el mismo da igual el camino que elijas que está forzado a que el destino va a ser el mismo siempre pues no le encuentro la gracia a la historia en ese caso no le encuentro la gracia bueno en parte sí un camino una historia hay que estar guay pero vamos que no sé qué desarrollo de personaje va a tener si es que el final ya está predestinado porque yo he llevado muchos años haciendo rol y he visto cómo ha estado en un momento alto y como tanto en el momento más alto se ha ido yendo poco a poco a tomar por culo a mí me toca mucho y yo estuve viendo el rol y es Carola diciendo que va a pillar por banda a un policía que se ha metido con él ha pasado por al lado y se ha reído de él o sea hay un policía que se ha metido con el sheriff en el norte que es pues eso es el puto sheriff es el jefe y dice pues le vamos a dar una puto twitch de los cojones hombre despabila lecciones de policía que pasa que el policía es tu streamer favorito problemon y ya no puedes ya está obviamente lo vas a terminar haciendo el rol pero ya tienes el chat lleno de mierda tío pero pero digo yo o sea los streamers que tienen tantísimos espectadores imantados rebón tal que tú te pones a ver el chat y dices es que esto es es ininteligible este chat o sea y de hecho rebón por ejemplo que solo contesta a las donaciones si eso el chat no contesta casi nunca solo contesta cuando empieza a haber insultos o cosas así pues para eso para eso pues porque porque no lo pones modo emotes o modo suscriptores y a tomar por culo y ya está y no te va a llegar ese tipo de mierda te lo quitas te lo quitas de encima yo creo que es fácil y sencillo con eso además pones también que no te pueden enviar mensajes gente que te acaba de seguir hasta dentro de una hora así evitas que te empiecen a llegar gente a seguir de repente nada más que para insultarte hasta dentro de media hora o una hora no puedes decir nada porque dentro de media hora o una hora esa gente se ha cansado ya no tienen tanta capacidad de retención en su mente como para estar en media hora pensando en lo mismo y es que no se puede ser así tío no se puede no se puede no se puede jugar así se puede jugar así pero no mires el chat mientras roleas no mires el chat mientras roleas o sea llegados a un punto llegados a un punto que además en el que tú no estás contestando siquiera si estás en un momento así distendido que no estás haciendo nada y estás respondiendo a preguntas o respondiendo a comentarios que hay en el chat y tal pues vale pues te lo pones lo lees y contestas pero si tú estás concentrado en tu rol nada más que son roles de estos súper inmersivos que casi nunca hablan al espectador ni contestan a nada y están ahí súper metidos ¿para qué quieres el chat? ¿qué te aporta? ¿qué te aporta? aparte de comentarios positivos sin ánimo es lo único y ya está haz el rol luego haz pausas lees un poco el chat y luego sigues en el rol y no mires el chat hay maneras de gestionarlo ¿vale? hay maneras de gestionarlo y lo digo e insisto porque no vas a conseguir acabar con todo el mundo o sea y ahora mismo te pones a explicar a todos los que están viendo roleplay a día de hoy cómo funciona el roleplay pues muy bien pero es que dentro de un año van a venir miles de personas nuevas que no han visto nunca roleplay y lo van a empezar a conocer entonces se lo vas a tener que volver a explicar o sea es un círculo es un círculo simplemente es que me gusta ver rol ya está no tiene más pero me sentí tan identificado y suerte tenéis que siga Carola bueno suerte a ver Carola también le viene bien su rol y todo eso a él Carola se le conoce mucho por el roleplay es normal que quiera seguir haciendo roleplay pero suerte tenéis que gente que hace el rol del tipo de Carola que siga roleando tenéis suerte tenéis suerte porque la mayoría se han ido quedan algunos Reborn también es muy bueno y Mantado hace su rol muy bien él hace un rol de pasárselo no es un rol tan tremendamente serio pero hace un rol bien y se lo pasa bien y lo hace para pasárselo bien con su gente pero cuando cuando roleas de un personaje relativamente más inconsciente que le gusta meterse con los demás con ser chulo si llega un pavo y le mete un trompón en el rol se lo tiene que comer porque es su personaje pero de igual que se le mete un trompón porque no se puede no le van a hacer CK es un poco la cuestión a la que quiero llegar ayer en un chat se pusieron a insultar a una compañera el streamer no se dio cuenta ya que tenía 20K y me vetaron del canal a mí por preguntar el motivo por el cual insultaban a esas streamers pues te comiste la mierda de otros te comiste la mierda de otros de rebote igual hubo una confusión se pusieron ahí a vetar a gente a mansalva y te metieron a ti por medio igual fue una confusión por ejemplo actores famosos reciben amenazas por interpretar personajes malos y a esta gente les pasa lo mismo eso es y cuantos años lleva el cine cuantos años lleva el cine la gente interpretando la gente no hay diferencia entre un actor y la interpretación de su personaje o sea hay gente tarada hay gente tarada entonces va a seguir pasando hay que lidiar con eso eso es pero si es que es que así es como funciona el rol si es que tu personaje los mejores momentos los va a tener cuando hayas superado a los malos el que tiró de industrias Trevor es uno de Skull hostia le he leído lo de mirar esto también es otra cosa yo por si acaso la gente que lo tiene que saber ya lo sabe porque son los implicados de lo de industrias Trevor en el servidor donde pasó lo de industrias Trevor que pillaron a toda la banda de Trevor y los encerraron y les tirotearon yo que se le faltó que les tiraran en una granada yo estaba flipando y con dos cojones alguien de por ahí dijo es que el personaje de Silithur Bob entregó su libreta con todas las pruebas y una polla y una puta polla yo no hice absolutamente nada con eso yo no tenía nada que ver yo no sé quien cojones dijo eso no tengo ni puta idea de lo que pasó pero alguien me quiso meter ahí en medio para excusar un rol que muy probablemente estaba mal hecho estoy seguro pero esto vamos esto es para quien le interese de la historia del año de la polca que se me acusó a mí de que yo fui el que el que reventó la banda en la que yo roleaba con esa banda y que cuando se fue bueno aquí se está yendo un poco por las ramas no sé si sigo hablando del tema pero vamos un poco lo que dice Silithur Silithur tiene muy buen concepto de lo que es el roleplay pues ha dicho no sé si lo hemos llegado a escuchar pero decía lo de que él sabe generar muy buenas historias para su personaje y para los demás que esto es importante y esto es algo que no entiende la gente y cuando me vienen con el la excusa viene con el comentario de por cualquier role por cualquier por cualquier crítica que digas de un rol u otro de estos temas es que el rol es para divertirse ¿se puede ser más simplista que eso? ¿se puede ser más simplista? o sea puede restarle más importancia a todo lo que se dice alrededor de algo de algún argumento que diciendo es que es para divertirse ya bueno y el fútbol también pero tiene sus normas tiene sus normas y su forma de hacer las cosas ¿no? o sea el fútbol es un juego para divertirse claro bueno pero todo tiene su objetivo y el role play aparte de la gente se mete para divertirse para entretenerse para reír para llorar para interpretar a un personaje para experimentar experiencias que de otra manera no podrían para mil cosas para mil cosas no solo para hacer jajas otra cosa es que haya gente que lo quiera utilizar para generar dinero obviamente ¿vale? que eso también es así vamos a hablar claro hay gente que hace un rol de jaja porque es lo que más vende es lo que más vende es lo que más espectadores te va a traer probablemente cuanto más gracioso más jaja más jaja al final ves en un chat de estos de streamers super tochos y que es el chat jajajajajajajajajajaja porque es todo así todo así pues muy bien esas son eso es todo todo lo que spoileas a la mente de la gente con ese rol ya está es un rol simple un contenido simple pues muy bien muy bien ya está bueno vamos a ir con otro tema que vamos a ir media con esto y hay muchos temas más que vamos a ir